Casi 7.000 millones de personas viven en nuestro planeta, más del doble que hace tan solo 45 años. Pero, ¿qué pasaría si la población mundial se volviese a duplicar de repente? Nos llegan espeluznantes noticias sobre el caos y la violencia que hay en las fronteras. Hay un movimiento migratorio en masa hacia el norte. Millones de personas quieren dejar atrás una ciudad de México en ruinas. Hay disturbios por el agua en Los Ángeles por tercer día consecutivo. Los acueductos están secos. ¿Tendríamos suficiente espacio para vivir? ¿Suficiente comida para alimentarnos? ¿Suficiente aire para respirar? ¿Suficiente agua para beber? Esto es lo que sucedería si la población mundial alcanzase rápidamente los 14.000 millones de habitantes. Reacción en cadena. Exceso de población. La Tierra no siempre ha sido un lugar lleno de gente. Cuando se construyeron las pirámides, nuestro planeta contaba con menos de 30 millones de personas. 4.000 años después, cuando se construía el Big Ben de Londres, la población mundial alcanzaba por primera vez los 1.000 millones de habitantes. Tan solo 80 años después, mientras se esculpía el Monte Rasmur, la población se había duplicado hasta llegar a los 2.000 millones. Solo hicieron falta 45 años para volver a doblar la cifra, justo después de inaugurarse el World Trade Center en 1973. Seguimos creciendo a una velocidad asombrosa, añadiendo por año el equivalente a 10 ciudades de Nueva York. Si seguimos aumentando a este ritmo, la población se volverá a duplicar en 59 años. Pero el mundo ya tiene mucha presión, con 7.000 millones. ¿Qué pasaría si la población se volviese a duplicar en este momento? En Nueva York. En Asia. Por todo el planeta, todos los países están abrumados. El mundo es de repente un planeta abarrotado y frustrante. Todos los habitantes del planeta necesitan comida. Agua. Necesitan lugares donde vivir. Los países se transformarán. Estamos celebrando el nacimiento del primer niño del año en los Estados Unidos. La población alcanzará los 620 millones este año. Beijing se apresura para terminar el que será su primer bloque de viviendas de 200 pisos, de más de 800 metros de altura. Se planea construir 10 más el año que viene. El alcalde de Nueva York aprueba la construcción del primer superrascacielos de la ciudad. Han pasado seis meses desde que se duplicó la población del mundo. Por todo el planeta hay una aceleración de la construcción con el fin de crear hogares para los 14.000 millones de personas. En Los Ángeles, ciudad atrapada entre el océano y las montañas, se construye en cualquier lugar disponible. El barranco de Chávez, con más de un kilómetro de extensión y sede del estadio de los Dodgers, es uno de los objetivos. En Manhattan, solo se puede construir hacia arriba. Los arquitectos se esfuerzan por encontrar la manera más rápida y efectiva de afrontar el crecimiento de la población. Comienzan a diseñar y construir los rascacielos más grandes del mundo, con más de 200 pisos de altura. Estas enormes torres son increíblemente pesadas, pudiendo alcanzar el millón de toneladas. La manera más fácil de sostener estas inmensas torres, es construirlas sobre lechos de roca, para evitar que se hundan en la tierra. En Manhattan, algunos de los primeros rascacielos del mundo, se construyeron en Wall Street, donde el lecho de roca está muy cerca de la superficie. Ahora, los edificios son mucho más altos. Mientras miles de millones de personas esperan casas nuevas, los demás luchamos contra la claustrofobia. Las familias se apiñan en hoteles de carretera, oficinas, en cualquier sitio donde haya espacio. Pero la vivienda no es el único problema. Nos estamos quedando sin comida. Antes de que se duplicase la población, las tierras de labranza de todo el mundo ocupaban un área del tamaño de toda Sudamérica. Para abastecer al doble de la población, tendremos que crear tierra cultivable hasta alcanzar, por lo menos, el doble del territorio de los Estados Unidos. El primer objetivo son los bosques. Miles de kilómetros cuadrados caen ante la tala a favor de nuevas zonas agrícolas. Pero se necesitará todo un año para que la tierra sea productiva. En el norte de África, Egipto lleva agua hasta el desierto del Sáhara, para poder crear tierras cultivables. Antes de que se duplicara la población, las naciones habían almacenado maíz y trigo suficientes para alimentar al mundo durante 12 semanas. Ahora, China y la India ya han gastado sus reservas de cereales. Hay 5.000 millones de personas hambrientas. Pero no se trata solo de eso. Hay más de 240 millones de vacas lecheras en el mundo. Pero una vaca lechera no se puede ordeñar hasta que no alcanza los 24 meses de edad. La producción de leche se retrasa mucho. El precio de la comida crece desorbitadamente. Los economistas lo denominan hiperinflación. Una compra en el supermercado cuesta una media de 700 dólares. Los Estados Unidos cuentan con una ventaja sobre muchos otros países. Cada año exportaba 72 millones de toneladas de cereales, 45 millones de las cuales eran de maíz, más de una cuarta parte de lo que producía. Ahora se han detenido todas las exportaciones. Los países hambrientos ponen más que nunca sus miras en los océanos para encontrar alimento en este nuevo mundo. Redes inmensas capturan pescado a profundidades de hasta un kilómetro y medio. En China, el país con mayor industria pesquera, se pescan más de 4 millones de toneladas al mes. Los esfuerzos por alimentar a una población hambrienta ponen en peligro nuestras infraestructuras básicas. Una creciente flota de camiones transporta alimentos 24 horas al día. Un tercio de las autopistas de los Estados Unidos ya necesitaban ser reparadas. Ahora no pueden soportar un uso constante. Por el momento se calcula que hay más de 60 víctimas mortales, aunque se teme que haya muchas más personas atrapadas en el interior. El Ministerio de Fomento ha anunciado el cierre de miles de puentes hasta que todos hayan sido inspeccionados. Han pasado solo 6 meses y el mundo lucha por hacer frente a las enormes demandas de 14.000 millones de personas. Demanda de comida, de lugares donde vivir. Y la mayor de las crisis ni siquiera ha llegado. Es la mayor crisis inmobiliaria de todos los tiempos. 3.000 millones de personas se encuentran sin vivienda. Más de 100.000 personas están viviendo en el centro comercial de Washington, en frente del Capitolio. Por el momento, el presidente no va a desalojarlas. 200.000 personas se encuentran ocupando Central Park, en un terreno valorado en medio billón de dólares. Ha transcurrido un año desde que se duplicó el número de habitantes de la Tierra. Los países están en crisis. Las tiendas de campaña proliferan por todos sitios en las ciudades. En Nueva York, se han añadido nuevos trenes en la red de metro. Tienen una frecuencia de 2 minutos. El sistema ha dejado de considerarse seguro. Ahora, casi medio millón de personas pasan por la estación de Times Square a diario. La aglomeración es sofocante. En las calles, los autobuses tratan de sobrellevar el exceso de población. Un solo autobús puede quitar hasta 25 coches de las calles, pero no es suficiente. Los arquitectos ultiman los diseños de los primeros superrascacielos de 200 pisos de altura. Un bloque de pisos puede albergar a 10.000 personas. Los superrascacielos proliferan por todo el mundo. Algunos de estos enormes edificios cuentan con orificios en la parte superior para que los fuertes vientos puedan atravesarlos. Pero en China hay un problema. El edificio de 200 plantas había sido construido sobre una falla no detectada. El peso del edificio ha provocado un terremoto. Los equipos de rescate trabajan entre los escombros. Las autoridades afirman que hay más de 3.000 muertos. La ciudad de Los Ángeles se tambalea sobre más de media docena de fallas importantes. El temor a los terremotos hace que la mayor parte de los edificios no tengan más de 20 pisos. Incluyendo los nuevos apartamentos en el barranco de Chávez. En cuanto se termina de construir los edificios se llenan de gente. Los hogares con una sola familia son cosa del pasado. Las ciudades están abarrotadas de gente. Hay que pagar un precio por todas esas nuevas construcciones. Se necesitan más de 100 árboles para construir una sola casa. 5 millones de hogares necesitan un bosque del tamaño de Rhode Island. Hay claros por todo el planeta. Y no es el único recurso natural que peligra. En Nueva York el sistema de tuberías está diseñado para suministrar 3.800 millones de litros de agua al día. Ahora el doble de personas se baña y tiran de la cadena doblando así la cantidad de agua que pasa por un anticuado sistema de alcantarillado. Los desechos humanos se mezclan con el agua de lluvia. En Manhattan las alcantarillas solían desbordarse cuando había tormentas fuertes. Ahora ocurre prácticamente siempre que llueve. los residuos rebosan hasta llegar a los ríos y los hogares. El agua potable se está contaminando. La falta de agua potable causa brotes de gisentería y diarrea. El alcantarillado y la recogida de basura no dan abasto. Las ratas proliferan en estas abarrotadas ciudades. Aumentan los casos de meningitis y de insuficiencia renal. El origen está en la leptospirosis una enfermedad mortal que propagan las ratas. En los Estados Unidos los hospitales están abarrotados de pacientes con enfermedades que casi no se habían visto en el país desde hacía un siglo. Cólera, fiebre tifoidea, todo a causa del agua contaminada. El agua potable es el mayor problema en este nuevo mundo lleno de gente. El planeta cuenta con mucha agua. Esta cubre el 70% de la Tierra. pero se trata en su mayoría de agua salada. Solo el 3% es agua dulce y la mayor parte se encuentra en glaciares y en los casquetes polares. De hecho, sobrevivimos usando solo un 1% del agua de nuestro planeta. La ciudad de Los Ángeles les recuerda que han comenzado las restricciones de agua. Los hogares cuentan con un límite de 55 litros por día. Los contadores se comprobarán de forma regular para asegurar el cumplimiento de las restricciones. El agua, que siempre se había dado por su puesta en un mundo occidental, es ahora un bien preciado. Antes del crecimiento de la población, un hogar usaba una media de 870 litros por día para higiene personal, coladas y limpieza. Una tercera parte del agua usada en los Estados Unidos ni siquiera llegaba a las casas. Se utilizaba para regar jardines. Pero la época en la que el agua parecía infinita se ha acabado. En Londres, 12 millones de personas dependen del agua del río Támesis. Se está utilizando tanta agua que durante las mareas bajas los barcos grandes se quedan encallados. Les recordamos que entre las 2 y las 6 de la tarde no habrá suministro de agua. Por todo el mundo desarrollado ocurre lo mismo. ¡Achtung! Zwischen 14 und 18 Lo net va disposible sete pre-medie. Da un anunz. Entrórele de does chicas a los agricultores plantan cultivos que no necesitan tanta agua. Al modificar genéticamente el maíz y el trigo las plantas pueden sobrevivir con menos agua proveniente del cielo o de la tierra. Estas plantas resistentes a la sequía son muy codiciadas para poder alimentar a un planeta hambriento. El crecimiento inmobiliario que se da por todo el planeta ejerce mucha presión sobre los sistemas de energía. En Norteamérica se apresuran para poner en funcionamiento un centenar de nuevas centrales nucleares. Pero no estarán en funcionamiento todas hasta que pasen diez años. La solución más rápida es el carbón. En China cuatro nuevas plantas de carbón entran en funcionamiento cada semana. Norteamérica sigue sus pasos y los cortes de suministro se dan por todo el planeta para intentar ahorrar energía. Las luces de las ciudades más importantes se apagan a medianoche. El mundo se esfuerza para mantener a sus 14.000 millones de habitantes. Pronto tendremos que hacer grandes sacrificios. Pero tampoco serán suficientes. Se está sufriendo una grave escasez de agua. El racionamiento va a incrementarse aún más. China solicita desesperadamente ayuda internacional. Los nuevos cultivos no han producido el alimento que el país necesita. Washington informa de que la ley marcial se prorrogará por tercer año consecutivo. Por todo el país se dan casos de enfrentamientos entre las fuerzas policiales y las bandas. Hace ya tres años que la población del mundo se duplicó a 14.000 millones. El mundo es cada vez más peligroso. Cientos de millones de personas se encuentran sin trabajo. Muchos de ellos van de ciudad en ciudad en busca de empleo y alimento. Con la subida de los precios y el colapso económico la ira y la desesperación desembocan en violencia. Los robos en las casas en busca de agua y alimentos son habituales. La ley y el orden desaparecen. Con la ampliación masiva de los sistemas de energía la contaminación es cada vez más tóxica. En China el 75% de la electricidad se produce quemando carbón. El humo oculta el sol. Beijing vive un día más de oscuridad. La ciudad se ahoga en una nube de niebla tóxica. China defiende su decisión de duplicar el número de plantas de carbón para que haya energía en las casas y también para las tierras de labranza. La desesperada decisión de China también afecta a Norteamérica. Las corrientes de aire arrastran el humo y las toxinas hasta California. En Los Ángeles la niebla tóxica de Asia se suma a la polución producida por más de 5 millones de coches. La ciudad está cubierta por densas nubes de contaminación y no se trata sólo de Norteamérica. Por octavo día consecutivo advertimos sobre los efectos de la niebla tóxica. Las personas mayores y las que sufran problemas respiratorios deberán permanecer en sus hogares. En Londres las consecuencias son mortales. En 1952 12.000 personas murieron a causa de la niebla tóxica. Ahora es mucho peor. La fuerte niebla tóxica dura ya semanas. Decenas de miles de londinenses han muerto. Muchos de nuestros recursos naturales se están agotando. Hoy se han producido nuevos casos de violencia al darse casos de colas de hasta tres horas para conseguir agua. La Policía Nacional está patrullando los suministros de agua pública para mantener el orden. En Los Ángeles se sufre una gran crisis a causa del agua. El agua está cada vez más racionada. Cada hogar cuenta tan solo con unas horas de agua al día. Las colas en las fuentes públicas son habituales. El agua de Los Ángeles depende de enormes acueductos. Estos transportan el agua desde el río colorado atravesando cientos de kilómetros de colinas y tierras desérticas. Pero Los Ángeles no es la única ciudad que abastece el río colorado. 25 millones de personas de diferentes estados están haciendo que el río se seque rápidamente. La industria también tiene problemas. Se precisan más de 300.000 litros de agua para fabricar una tonelada de acero. La construcción era el mayor consumidor de acero. La falta de agua está frenando el crecimiento inmobiliario. Para conseguir más agua las ciudades costeras como Los Ángeles recurren al mar. En Los Ángeles se piensa que las centrales de desalinización que convierten el agua salada en agua potable son la única manera de suministrar agua a una población de 20 millones de habitantes. Las tierras de Labranza son las mayores consumidoras de agua del mundo. Al igual que Los Ángeles los agricultores del oeste estadounidense dependen del río colorado para la mayor parte del agua que necesitan. Gran parte está contenida en la presa Huber pero ahora el nivel del agua está bajando. Cada año la humanidad consume miles de millones de litros más de los que puede ofrecer el río. La escasez de agua no es el único problema que tiene la agricultura. Para mejorar las cosechas los agricultores están usando más fertilizantes y pesticidas que nunca antes. Desaparecen especies enteras de peces en todo el mundo. Para reponer las pérdidas la industria pesquera crece a pasos agigantados se crían millones de peces pero no es suficiente para alimentar al planeta. La población hambrienta emigra en oleada a los países que cuentan con más comida y agua. La Casa Blanca ha anunciado hoy un cese total de la inmigración la primera en la historia del país. Se ha pedido a la policía que solicite identificación para intentar frenar la inmigración ilegal. Comienza poco a poco pero pronto será una avalancha. Los países de todo el mundo están desesperados. Aumenta la violencia la comida escasea y pronto las tierras de la branza empezarán a fallar por completo. Naciones Unidas informa de que África Central está considerada zona desastrosa. 30 millones de refugiados del agua se han puesto en movimiento. Los nuevos apartamentos en Manhattan reducirán la dependencia de la ciudad al agua pero la construcción de otras viviendas se retrasa. han pasado siete años desde que la población mundial se duplicó a 14.000 millones. Las tiendas de campaña que poblaban Nueva York han desaparecido. Central Park es ahora un bosque de mega rascacielos y solares en construcción pero la escasez de agua y de energía implican más años para completar los nuevos edificios. no se puede salir de esta crisis a base de construir. En las calles la vida también está cambiando. Tras años de atascos constantes los coches se han prohibido en Nueva York. Los trabajadores deben dejar sus coches y utilizar el transporte público. La última vez que las calles de Manhattan se cerraron al tráfico fue en los días posteriores al 11-S. Ahora las calles están permanentemente libres para peatones ciclistas y autobuses. La generación de energía también ha cambiado. para abastecer a 620 millones de personas los Estados Unidos han construido docenas de reactores nucleares. Ahora algunos de ellos están en línea. Pero un cambio tan drástico crea tan solo un 25% más de energía. Para suplir la diferencia los Estados aprovechan todo lo que la naturaleza pueda ofrecer gratis. Cientos de kilómetros cuadrados del desierto de Arizona han sido cubiertos de paneles solares. Otros países aprovechan el viento. Pero se precisan 10.000 turbinas para suplir la energía que necesitan para cada 10 millones de hogares. Y hay días en los que no brilla el sol ni sopla el viento. La mayor parte de esta energía va a parar a las ciudades. En la ciudad de Los Ángeles cubierta por la niebla tóxica este bloque de viviendas sirve de hogar a 2.000 personas. Utilizan la mitad de la energía que las familias que viven en casas. En un mundo con más de 14.000 millones de personas las ciudades son la mejor solución. Pero en Los Ángeles el agua sigue siendo el principal problema. Se han abierto 12 plantas de desalinización en Los Ángeles. Pero la energía necesaria para su funcionamiento incrementa el precio del agua. Incluso el transporte de agua resulta caro. El agua pesa más que el petróleo y debe ser tratada cuidadosamente para su consumo humano. La crisis del agua también hace mella en el campo. Las tierras de labranza del Medio Oeste dependen de un enorme lago subterráneo conocido como acuífero de Ogalala. Es del tamaño de California. El agua se bombea desde el interior de la tierra. Este agua se ha ido almacenando durante millones de años gracias a la absorción de las lluvias. Pero ahora, solo siete años después de duplicarse la población mundial, las bombas que extraen el agua del acuífero Ogalala se están secando. Algunos de los cultivos que debían alimentar a una población hambrienta empiezan a fallar por la escasez de agua. El riego utiliza casi dos tercios del agua que se usa en el planeta. Y ya se están secando los acuíferos en todo el mundo. Muchas ciudades también dependen de acuíferos. Ciudad de México cuenta ahora con 36 millones de habitantes. La población, apiñada y sofocada, obtiene el agua de un inmenso acuífero situado directamente debajo de la ciudad. Y las tuberías que bombean el agua hasta la superficie tienen pérdidas. Los edificios empiezan a caerse debido a la erosión de los cimientos. La catedral más grande de Ciudad de México se ha derrumbado hoy a causa del derrumbamiento de la tierra bajo la que se asentaba. Se teme que unas 200 personas se encuentren atrapadas en su interior. La ciudad ya no es segura. La gente comienza a marcharse de Ciudad de México y no se trata del único sitio en el que eso ocurre. Muchas ciudades de todo el mundo se están volviendo inhabitables. Demasiado contaminadas y demasiado secas. Se produce una migración como nunca antes se había visto. Es la mayor crisis humana de la historia. Los refugiados del agua buscan... Millones de personas se han puesto en movimiento. Las fronteras de todo el mundo están colapsadas con gente desesperada y hambrienta. Demandan principalmente agua. Han transcurrido diez años desde que la población mundial se duplicó. Cientos de millones de personas abandonan sus hogares. Por toda la costa de Los Ángeles muchas de las plantas de desalinización se encuentran abandonadas. La que fuera una ciudad con 20 millones de habitantes está fuera de servicio por la falta de agua. Los bloques de viviendas construidos después de que se duplicase la población están ahora abandonados. El sueño de California se ha secado. dependía dependía de las vastas reservas de agua del río Colorado. Ahora están casi vacías debido a la sobreexplotación y a demasiadas ciudades sedientas. Las tierras de labranza que habían sido la esperanza del mundo sufren ahora la escasez de agua. Los agricultores no tienen más opción que marcharse. Se unen al creciente éxodo hacia el norte. ¿Su destino? cualquier sitio donde haya agua y esperanza pero es un viaje peligroso. Parar en busca de agua es algo arriesgado. Los lagos y los arroyos están llenos de los pesticidas y fertilizantes de los campos de cultivo. Por todo el país están dando casos en los que el litro de agua llega a alcanzar los 7 dólares con 50. El Ministerio de Agricultura ha declarado que los niveles de los acuíferos han alcanzado mínimos históricos. El agua es ahora más valiosa que el petróleo en cualquier lugar del mundo. cada persona necesita unos 2 litros de agua al día para sobrevivir. Si no podemos obtener esta cantidad durante uno o dos días el cuerpo empieza a deshidratarse. Dejamos de orinar dejamos de sudar nuestra mente se vuelve confusa y desorientada. Si no conseguimos agua pronto moriremos. El agua de todo el mundo está cada vez más contaminada. Los arroyos llevan productos químicos hasta el río Mississippi y de ahí al Golfo de México. Los fertilizantes provocan un crecimiento excesivo de algas en la superficie que cobre cientos de kilómetros cuadrados. Al morir las algas extraen el oxígeno del agua lo que da lugar a un desierto flotante. Los peces no pueden respirar las plantas no pueden crecer un ciclo de polución contaminación y muerte se expande por todo el peta. Las medidas desesperadas de la agricultura han terminado con las tierras de labranza. En África el Sáhara se extiende hacia el sur. Miles de millones de toneladas de arena provocan el éxodo de 100 millones de personas. En Norteamérica los refugiados del agua se dirigen hacia la mayor reserva de agua potable en la superficie los grandes lagos. Estos se formaron al final de la última era glacial hace 12.000 años. El agua que contienen se quedó estancada cuando los glaciares se berritieron. Ahora millones de personas se dirigen a sus orillas. Chicago, Detroit y Toronto están abarrotadas de gente. Existen otras fuentes de agua dulce. Dos tercios del agua dulce mundial están contenidos en el hielo polar y de los glaciares. En el polo norte las naciones están usando dinamita para romper trozos de hielo sueltos. Después los remolcan a ciudades costeras como San Francisco y Nueva York. Pero los millones de personas que han abandonado las tierras secas del sur para irse a los grandes lagos se exponen a unas duras condiciones climáticas. Enormes ciudades formadas por tiendas de campaña y refugios crecen a las afueras de centros urbanos como Chicago y Toronto. El incremento de la población ha provocado la mayor migración en la historia del planeta. El mayor colapso está a punto de ocurrir. El censo mundial es alarmante. China cuenta con más de 700 millones de habitantes. Cuando hace 35 años contaba con 2.000 millones. En África este es el primer año en el que la población no ha decrecido desde la denominada gran hambruna. Una década en la que murieron miles de millones de personas. Los Estados Unidos han anunciado hoy que la población se encuentra por encima de los 150 millones de habitantes desde el máximo histórico de más de 600 millones. Ya han pasado 35 años desde que la población de la Tierra se duplicó. Las ciudades cercanas a grandes masas de agua han crecido hacia arriba alcanzando los 35 millones de personas viviendo en bosques de megarrascacielos. Por la noche se ve el brillo de estas enormes urbes pero el resto de Norteamérica está prácticamente a oscuras. Ciudades que habían estado llenas de vida se encuentran ahora abandonadas. por toda Inglaterra Francia o Estados Unidos las economías que no contaban con agua han colapsado. En gran parte del medio oeste de Estados Unidos las tierras de labranza han sido abandonadas a causa de la escasez de agua. Estas tierras dependían del riego proveniente del acuífero o galala. 35 años intentando alimentar al doble de la población acabaron con gran parte del agua. La nieve y la lluvia vuelven a llenar poco a poco el acuífero. Pero tendrán que pasar muchos años para que se reponga el agua que sacó la humanidad. miles de millones de personas han muerto de hambre al enfrentarse a la realidad de lo que verdaderamente la Tierra puede aguantar. tras 35 años de declive la población de la Tierra se ha estabilizado finalmente. Ha descendido a 4.000 millones. Ahora comienza la recuperación de la Tierra. En los océanos los peces con que habíamos arrasado vuelven a las aguas. Los bosques empiezan a recuperar las tierras que habían ocupado antes de que llegaran los colonos. Por primera vez en décadas los ríos fluyen libremente sin ser estancados ni secados por el riego masivo o las ciudades. Los diques del río Colorado comienzan a llenarse de nuevo. Ha sido un experimento difícil. Una mirada a un mundo desolado y súbitamente superpoblado. Pero ya hay millones de personas que mueren de hambre. Muchas ciudades superpobladas y la pobreza crece sin parar. Es muy probable que estas presiones empeoren con los años. Hay quien cree que la Tierra se encuentra ya al límite de lo que puede soportar y nuestra población sigue creciendo. la Tierra y la Tierra y la Tierra Gracias por ver el video.